No te sientas menos menos esta vez Aquí más veneno, dile en el café Detrás de su esquiva, te lo envidia a mi lejos Pensó que no, de nada valió Que tenga más que yo, oh, no, no, no ¿Y tus sueños qué? Ando con toca nova, ya tú saben que hay más Dándole como siempre a mi fe y qué Que me pone intriga, que me pone la barriga llena Cuando no hay perdida Y la salida siempre yo la hallo Ahora mismo ando con toca nova, caballo, hallo Mira cómo suena esa competa Mira cómo suena ese piano y esa meta Yeah, put your hands in the sky Show me contigo No te sientas menos esta vez It's gonna ride to kill me Say hi to you Hello Shout in the light Ya la acro La la Take a seat Y agar no se To me Yeah Y si vos no cuento, so que ahí me sentí Si todo es solo en tu vida y un dicho tiempo Suma a su lado y un mundo y algo que no Suna como Winnie Begay No llego, conocí lo que toca a mí Dile para cuándo ya fui Y hoy solo llamo esos tiros de arena Quien viene con fines y llena de más tus genes Sin darles de mesa mis simples La pila y te la goma Solo ti y aniquila que pena me da La música no es similar Que una vanidad yo la encantaron Seguir y de salida no va Ey, no dure fácilmente sentí Mi llanto compensa cuando se siente el aquí Mi mente despega donde nona Venga, bueno, bien colega que salga de ti Oh, pull your hands Pull your hands Toca Nova y el continuo Oh, pull your hands Oh, pull your hands Come on Pull your hands Oh, go, go I'm gonna Toca Nova y el continuo Toca Nova y el continuo Toca Nova ya tu sabe Y ya tu sabe como Eh, eh Pa, da, pa, 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 pa Buah! Buah! ¡Buenas alzheim, guys!